con pos y todo yo estoy llamando si estoy llamando chinchero como les iba diciendo soy Jacob HP Noticias estábamos haciendo una prueba de que no estaba grabando pero si estaba grabando chinchero es que este es un compa que los vino bastante los que pasan una vez dijo ¿ya estoy llamando? ya estaba grabando no no ya chiquen chicos ahorita lo voy a apuntar a ver si me critiquen mi amigo de este hace rato del amigo para que lo mencione porque va a aparecer aquí insultando otra vez que le eche agua agua, ahorita le vamos a echar agua ponte el agua, el famoso agua de la abundancia ya no hay ningún tubo que me vaya a encajar atrás dijo Jesús Alonso Jesús Alonso vamos a echar el agua chinchero, donde vemos un vaso acá tengo un vaso, vamos a echar el agua en el vaso y 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 también apuntamos en este grandioso libro de los apuntes a ver aquí entre medio ustedes comparten yo voy a tomarme una coca a honor de todos ustedes y dice chucho chucho perro a vamos a apuntar jesús jesús alonso ahí fuertel aire ay jesús alonso jesús alonso jesús alonso ya quedó jesús alonso ya está apuntado déjeme tomar este bajito con su lanchero lo voy a apuntar así con a ver dice isabel apúntame a ver isabel isabel sulbalcán carrasco ah si subarán isabel yo me confundo isabel isabel sul va sulbalcán carrasco ya apunté a carrasco te vas a ganar dinero dinero gratis dinero es dinero es dinero ahí están a ver vamos a ver quién compartió ya están a ruby para jesús parra habías compartido primero jesús parra déjate a punto jesús 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 ya apunta allí ya apunta allí es el parra chequen bien aquí tiene que aparecer el avatar chicos no hagan las famosas trampas ahora sí entre mientras siguen compartiendo para ganar dinero la rifa dinero va a ser el día desde aquí jesús 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 alonso la música no música no porque si tiene derecho de autor me van a tumbar el live y es mi único mi única página donde puedo hacer el live ahorita porque ya me tumbaron la primera la primera página me tienen castigado 10 días la segunda página me tienen castigado ahorita 20 días en esta página no se castigado y puedo estar transmitiendo chinchero tengo que cuidar esta página chinchero porque si me ven con derecho de autor me tumba la página y si me tumban a lo mejor esta pues ya no voy a poder transmitir tengo que hacerme otra no me voy a cortar la avena por amor al arte por amor al arte por amor al novio y si nadie me hace caso si nadie me pela me voy a cortar las avenas me las corto no mejor no chicos no hagan eso nunca se suiciden con una de estas hay mucho que el novio te deja me dejo el novio me voy a cortar la avena y te corta la avena no te cortes la avena porque te deja el novio hay mucha gente me dicen Jacob consiguete una novia y dije ahorita no me voy a conseguir nada hasta 2030 ¿por qué motivo hasta 2030? porque si tengo ahorita una toxica la toxica van a Jacob ¿quieres vivir a este hijo de amor? Jacob ¿por qué te dijo amor que este chiquito bebé? pues me dicen normal porque yo soy una figura pulida que le cago bien a todos para eso no puedo tener toxica ahorita una toxica la va a tener hasta 2030 que entre a la presidencia para que sea la primera dama y cuida al Jacob HP y la apoye pero nunca se corten la avena nunca te orques por una persona por una mujer tengo un amigo de 18 años 17 que lo dejó la novia y se orcó y solo le perico Chabalón se orcó porque lo dejó la novia y que le costaba pedir un consejo a Chabalón no le iba a pedir un consejo vamos a apuntar a Jesús Amay Jesús Jesús Amay Jesús Amay Laura González Laura González ya quedó Laura González Jesús Guillermo Nolasco Jesús Guillermo Nolasco Jesús Guillermo Nolasco ya quedó Nolasco ya apuntar Nolasco Jesús Alonso si siempre como como Jesús Alonso si pierde como Leti pudo si Leti pudo yo también puedo y es lo que yo estoy regalando la mano de Oprah mi compañero que ha sido presidente aquí en Matamor que han regalado antes nadie no ha regalado ni dinero nadie no ha regalado nadie se está partiendo a la madre como me la supe con mi compañerito si esos compañeros me están apoyando ahorita de chabalones que tienen entre 15 y 16 años yo los voy a jalar para que entren ahí a la política conmigo no necesito gente que me está apoyando desde ahorita porque hablando de Chile yo voy a ser presidente de 2030 y de mi te vas a acordar si no es que antes y no estoy jugando voy a entrar y voy a entrar y lo siento aquí en mi corazón porque la gente me va a poner así vamos a apuntar a Chinchero Antonio 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 y Alicia Antonio y Alicia Leo Treviño Leo Treviño ya quiero Leo Treviño ya apunté Gilberto Gilberto Islas Gilberto Islas ya quedó Gilberto Islas ya te apunté Antonio y Alicia Leo Torres dice Juan Carlos mis cargas que ya compartió a ver Beto Beltrán ya apareció Beto Beltrán su avatar chequen bien chequen bien aquí estoy apuntando chequen bien aquí Beto Beltrán ya saben aquí me están apareciendo quien está compartiendo no hagan trambas chicos chequen aquí me aparecen aquí a ver aquí es el avatar tú sigue tú sigue como bebe a ver chequenme chicos aquí me está apareciendo chequen bien aquí me dijo un chiquito bebe chequen ay el perro ahí andaba el perrito es que mi perro está está en amparamiento y ahí anda la perrita chinchero perritos no están dando ruidos perritos chinchero a ver vamos a apuntar a Cruz Cruz es el grito es el grito es el grito que vos ya está Cruz Cruz ya está Cruz Cruz Beto Beltrán ya está apunté dice Juan Carlos me falta ir a Juan Carlos no me apareces tu avatar chequen bien sigue aquí me aparece el avatar aquí me aparece el avatar y aquí eh y aquí me tiene que aparecer el avatar chequen bien Juan Carlos Vizcarra porque no me apareces tu avatar a lo mejor tienes que compartir en modo público chequen modo público para que me aparezca por ejemplo aquí me dice Paola Sardina Fabiola Sardina dice falto yo pero no me aparece el avatar me tiene que aparecer el avatar como aquí no como la que me dice Ana Rubia Arellano dice que no hagan trampa chiquito bebé tú eres mi chiquito bebé hermoso y entonces tus piernas me derrito ay 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 nos vamos a apuntar a Ana Rubia Arellano ya está apuntado aquí en la chica ven aquí están apuntados ya apunté a Iván Vázquez apunté a Ana Rubia Arellano, Jesús Alonso Isabel Silvia Giselle Parra Gius Amay Laura Jesús Guillermo Nolasco Gilberto Isla Beto Beltrán plus plus están apuntados porque no hagan trampa chicos te imagina que entre el presidente y yo haga trampa porque ustedes me están haciendo trampa tampoco no se vale no se vale no hagan la famosa trampa eh la máquina me duele de tanto hablar así nada Juan Carlos ya apareció chequen bien Juan Carlos ya me apareció el avatar chequen bien a lo mejor tarde si ustedes comparten en modo público puede que tarde para que aparezca el avatar ya me apareció el avatar de Juan Carlos Vizcarra vamos a apuntar a Juan Carlos Vizcarra recuerden que la rifa de dinero va a ser el domingo domingo a las 8 Juan Carlos Vizcarra ya apunté a Juan Carlos Vizcarra ya apunté ya los apunté chicos Juan Carlos Vizcarra ya se has apuntado chica bien chico Juan Carlos no te echo mentira ya te apunté ya te apunté Paola Sardina ya compartió casi no me manchó Paola Sardina hice un live en mi canal de youtuber hice un live hice un live y si compartes mi live que hice en mi canal de youtuber y comentas que ganas dinero también esa vale por vale por tus compartidas compárteme el live que hice en mi canal de youtuber ahorita y ahorita voy a checar quien compartió mi live en el canal de youtube mándame captura chico ya te compartí tu live en el canal de youtube te apunté dos veces pa que ganes dinero dinero gratis así de fácil Iván chinchero Iván Vázquez Chinchero Iván Vázquez González Iván Iván Vázquez González González ya te apunté Iván González Erika Luna falta Erika Ya apunte a Erika Luna Iván ya está Chequen bien chicos No hago trampa Aquí me aparece ¿Qué te pasó? ¿Qué me hagas? Así, así Chequen bien Así Mira Aquí están Los apuntamos Y yo aquí me doy cuenta Quien está compartiendo Chicos no hagan trampa Aquí me aparece Yomali Joe Oíte me va a pasar Yomali La rifa de dinero Va a ser el domingo Voy a rifar 200 200 y 200 Puro de 200 200 y 200 Aquí no le gusta Lo de Sojuani Y me de la Cruz A mí me encanta Lo de Sojuani Y me de la Cruz Bueno Aquí gente lo que pida Solamente apóyame Compartiendo Que no le dé pena Que ya Yo soy puro movimiento Jacob HP El gran cambio de México Él es mi compa Él es mi futuro presidente Y lo voy a apoyar Desde ahorita ¿Te imaginas? ¿Quién de mis compadres Presidentes Ahorita en la actualidad Ha empezado regalando Manos de obra Y trabajando por amor Al arte Nadie El único que empezó Fue mi presidente Que le dije Está loco Está loco Voy a hacer mi partido De morena Y él hizo su partido De morena Y lo logró Mi presidente De obrador Logró hacer su partido Político de morena Y es el partido Más grande Ahorita De la República Mexicana Agua que me encaja En el tubo Aquí he hecho balones Se anda reguñando Le cae la uña Un chinchado Dice Erika Luna Compartido Erika Luna Ya está Tienen Tienen que compartir Chicos Compartir Para que aparezca No hagan trampa Dice así Y es que le iba a hacer No puede Dice Raúl Dice Según se viene el frío Y estoy Espera Espera Y nada Que llega ¿A poco va a venir el frío? Dios ¿Qué te digo Que va a llover? No venga Es que dijeron No es que Es que dijeron Que el sol Se va a acabar Ya no va a haber sol Si no hay sol Esto va a provocar frío No venga A ver Dulce Rodríguez Y Dulce Rodríguez Bueno chicos Ya voy a dejar Apuntar Ahorita Los voy a apuntar Todo lo que Al pendiente De mi De lo que estoy haciendo Ahorita Los voy a apuntar Nuevamente Nuevamente Ahorita Escuchen Vean aquí Bueno chicos Ya llegaron aquí Ahora se los voy a echar Le gana Ya no me llevo Para mandar Porque te vas a soñar Si esta se van a meter Nos vamos a meter No Ven No 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 Aquí No Ah Cien Me Es verdad Ay Voy a poner Las botas Cien 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 Bueno necesito Nece Cien Ay Cien Tien 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 No, 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 no.